¿Cómo están gente? Esto es un nuevo video para el canal, ya sé que es otro video, apenas acabo de terminar el otro, lo quiero subir. Pero, como... What the fuck, hay un asalto acá arriba, es una tierra que yo hice flotando, sin nada que la soporte, y va a haber un asalto. Pero es que no sepan ni no sean fans de Minecraft y no entiendan a qué me refiero. Un asalto es cuando, ¿cómo se dice? Una aldea, un lugar donde hay muchos seres vivos, me refiero más como aldeanos, no como cerdos. No solo pasa en aldeas, vienen unos saqueadores, los cuales son estos, vienen a atacar la ciudad o el lugar, pero solo a los aldeanos. Que son a los únicos que matan. Bueno, si tú estás en supervivencia, pues te van a cargar, pero de ahí no. ¿Les explico? Pero solo atacan aldeas. Yo hice acá un castillo en el cielo para, sí, literalmente hacer mi aldea, pero no es natural, o sea, yo la hice. En cambio, tengo una aldea que sí me encontré, natural, o sea, que tú te la encuentras, ya hecha con aldeanos. Por eso yo la hice. Porque no existe ninguna aldea flotante con, hecho con hierro, con zorros, con un castillo, con un castillo multimillonario, con una tumba acá atrás, con prisioneros. ¿Dónde tengo? Acá está la tumba, se me movió un zorro. Con un no puní. Y pues no veo a ningún saqueador. Ahora sí, antes yo tenía una aldea, igual pasó un asalto, y no encontré a ninguno de esos saqueadores. Porque dije, es una aldea, capaz, no sé dónde estén atacando, pero acá, yo conozco este lugar de memoria y no puede ser. Se me ocurrió una forma muy babosa. Me voy a necesitar asaltando a mis casas. Y no. Mira este castillo que hice. Mira este castillo. Cámara. ¿Qué tal, no? Sí. Soy yo y escuché un aldeano. Ahora, ahora Foxy. Bueno, mátala, mátala, mátala araña. Mátala, mátala. ¿Escucharon? ¿Dónde están? No los veo. Los juegos tienen un pinche fallo y hace que haya un asalto sin saqueadores. ¿Cómo carajo está habiendo un asalto? Escucho. Escucho a los saqueadores. Hacen. Pero no los veo. ¿Dónde carajos están? Y nos dirán, oye, es que el asalto es en el mismo lugar, pero abajo. No. Me bajo y miren el de asalto. Se aparece. En cambio, si voy, subo, empiezo a escuchar y aparece otra vez esto de asalto. Se me ocurrió una idea, aunque no creo que sea lógica, que el asalto vaya a ser en la nave de Among Us. Pero no tiene sentido porque ahí no hay ninguna persona viva, solo yo. A ver, es de acá arriba. Ven, incluso si te subo de ahí arriba. No me dice que va a haber asalto. ¿Dónde carajos va a haber? ¿Dónde carajos están? No los veo. No los veo. A ver. Perdóname. Subtitulado. Que tengo que arriesgar a aldeanos. Porque si parece una flecha de la nada, voy a decir... No sé de dónde salió. A un aldeano, a ver. What the fuck? Me va corriendo. Creo que ya sabe que va a haber un asalto. What the fuck? Los aldeanos ya están en cada vez un asalto. Tiene el valor de abertarse. Me va corriendo. Sabes que va a haber un asalto. Lo siento. No veo a ningún pinche asaltante. ¿Otra vez? Nadie asaltando. Parece eso de que hay una barrita de asalto. No veo a ningún pinche saqueador. Los que no sepan, los saqueadores son estos. A ver. Los saqueadores son estos. Tengo la bandera de un saqueador. Vamos a ponerla acá. Parece que quieren que ponga yo a aldeanos. Mis saqueadores. Así es un asalto. Vienen esos tipos. Vienen a causar caos. Tú mismo los tienes que derrotar. Una de dos. Se van. Se llevan todo. O tú los enfrentas. O tú los cargas. ¿Ven? No hay ningún asalto. Yo veo todavía. No veo a nadie todavía. Y si subo. Ven. Desaparece. Bajo. No necesito esto. Que no hay nadie. Pues bueno gente. Perdón que el video no haya sido tan chido. Yo tenía curiosidad de ver cómo era un asalto. Acá en Minecraft. Pero. No veo a ningún. Pinche saqueador. Acá. Y adiós. Adiós. Ay no no me es que. Va a estar ese sonido siempre en mi ciudad. No hay ninguna forma de quitar esos sonidos. Derrotando al asalto. Pero. Como les digo. No. Aparece. No. 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 No.